¡Suscríbete! Muy bonito piano de inicio Ahora me va a encantar Ver qué van a hacer Para hacer que una canción suene más Cinematográfica, o sea Literalmente como de soundtrack Porque esta canción va a ser soundtrack de la película De hecho creo que se llama la película No Time To Die Si alguien sabe por favor déjenmelo en comentarios Ahora, otra cosa que les tengo que decir Antes de continuar con esta reseña Tengo que estar hablando encima de toda la canción Porque ya vi varios Youtubers que tuvieron que subir Doblemente o me llegó notificación doble Y pusieron resubido Porque UMG Que es Universal Music Group Que es la del sillo discográfico de Billie Eilish Les bloqueó los videos a nivel mundial Entonces no me quiero arriesgar a eso Quiero que el video salga bien Entonces estaré hablando encima de la canción Les pido una disculpa de antemano Pero vamos a continuar Pues ok, o sea hasta ahorita Tranquilo O sea la voz de Billie siempre es lo mismo Un ASMR este Súper bonito Súper sutil Y muy bien trabajado Wow Esos sonidos de fondo Como de trombón O no sé que sea Ok, me gusta Beware my life My life is far away from fear Me gusta Me gusta todo lo que está haciendo con su voz Me gusta como están conduciendo la canción De cierta manera Esa guitarra de fondo Muy bien trabajada O sea Muy buen distorsionador El low pass que le están metiendo a la guitarra Espero que en algún momento suba Hacia el frente Al primer plano de la canción Su voz que pedo O sea siempre 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 Que escuchen a sus canciones Voy a comentar su voz Siempre va a ser Es inevitable Esto es lo que está esperando Te pases de verga Toda la orquesta Wow Ahora Otra de las cosas Que me encantaría saber personalmente Porque sé que esto se puede lograr Sin exactamente Una orquesta Una sinfónica O un cuerpo De personas que toquen Suena mil veces mejor Si lo hacen Sí claro Pero se puede lograr Con una sola persona O sea si tú tienes un controlador Si tú eres productor Y manejas aparatos O sintetizadores Que suenen de esa manera O algo parecido Tú puedes crear una orquesta Tú puedes crear Tus propios sonidos Violonchelo Violín Saxofón Trombón Trompeta Todos O sea todos los instrumentos de cuerda Todos los instrumentos de viento Que quieras Tú los puedes crear O sea siendo una persona Puedes hacer que suene como una orquesta Pero me encantaría saber Si sí Trabajaron con una orquesta O si Phineas lo produjo todo En su Sí en su controlador En su equipo Creo O sea hasta ahorita Puedo decir que es Un orquestos Es tal Más trabajado Y con todo el dinero Que les pagaron No veo por qué no Trabajar con personas Profesionales Y wow 100% dedicados a esto No sé Me parece que sí Me suena que sí Por experiencia propia De nuevo Es lo que pienso yo No sé si sea cierto Pero también comenten Qué piensan ustedes Hermoso Wow Dignísimo de una película De este nivel Dignísimo de Una película de esta saga Creo que es la final De esta saga Entonces No soy para nada Fan de 007 Pero sí soy muy fan De lo que hacen Billie Eilish Y Phineas Su hermano Como están las notas De Creo que es Violín en el fondo O violonchelo Como es marcando El ritmo del tiempo Y luego tenemos La guitarra Wow Es que es exquisita Por donde la veas Creo que no estaba Preparado para esto Claro Tenemos que tener Tenemos que tener un final Apoteósico Comparado con la canción Algo como el coro Pero más elevado Porque es el cierre De una canción Que va a ser El soundtrack principal De una película Entonces Me encanta Está excelente esto Como va guiando El sonido El pianito Creo que es algo Súper característico Este tipo de canciones Y de este tipo De Pues sí O sea De soundtracks En general Todas las canciones Que son de un soundtrack Uy 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 Tenemos que regresar A esa parte por favor Esa guitarra al final Con ese Wow Ese delay Ese Ah pues terminamos Con No Time To Die Por parte de Billie Eilish Una excelente canción Es preciosa Es hermosa Yo sé que no pueden ver Pero tengo la piel Súper súper chinita Con ese final O sea El Súper característico De películas así O sea De películas de 007 Les comento de nuevo Es algo que tiene Mucho Tanto fines como Billie Porque los dos Tienen muchísimo potencial Y muchísimo talento Y no podemos hacer Menos A ninguno de los dos Tanto Billie le da Vida a la canción Con su voz Como Phineas Le da vida a la canción Haciendo la canción Literalmente Me encanta como Trabajan juntos Y me encanta que Phineas sepa Lo que le falta a Billie Para hacer Una canción genial O sea Música excelente Y Billie sabe Lo que le falta a Phineas De cierta manera Entonces Como que los dos se apoyan Tenemos esas voces de Billie Que entre más bajas van Phineas va acompañando Ya sea con la guitarra Ya sea con un piano Exactamente con la melodía Con la que canta Billie Wow eh Wow Que es lo que están logrando No te pas de lanza A principios Hace casi un año Salió When we'll fall asleep Where do we go Después más adelante Estuvo sacando los videos Los videos Creo que anduvo en giras Por septiembre Octubre Noviembre No me acuerdo Sacó Everything I Wanted Junto con el video Ahora tenemos esto Wow eh O sea Que la cantidad de trabajo Es enorme La cantidad de esfuerzo Puesto en esto Es enorme Y wow O sea de verdad Puedes ganar los Grammys Que quieras Pero tienes que seguir trabajando Tienes que seguir chingándole Para demostrar Por qué los ganaste Y creo que ambos Lo están haciendo al 100% Y Excelentes artistas Hermosa canción O sea Preciosa canción Wow Creo que es lo más bonito Que he escuchado en este Año nuevo Espero que No sé O sea En comentarios Coméntenme Qué les pareció a ustedes Qué tanto les gustó Qué tanto no les gustó Por qué sí Por qué no Pues les agradezco mucho Por llegar hasta este momento El video Les mando un beso Un abrazo No me los amo un chingo Y nos vemos chico Nos vemos